Desde ya las juntas previas en esto, de los jugadores, de los directivos, de esta reunión y que hoy como medios que nos acompañan, domingo tras domingo o entre semana creemos que es un merecido reconocimiento más que nada Gratis como seguimos diciendo, nos esperamos ahí en los dos jugadores así que muchas gracias por venir El ingeniero Jesús Higuera en este importante evento que ya es único A mi me agarra a veces confundido, estoy sumamente agradecido Pasadas del Conron Derby con Grandes Ligas De esta manera como patrocinador